cómo continuar el ejercicio, pero bueno, lo explico rápidamente para los colegas que van a ver este video después, así que aguárdenme, tolerenme un minutito. Recién, esto lo vamos a explicar rápido porque quedamos sin grabar y no pudimos, me quedo pendiente de explicarlo. Bueno, habíamos creado que el paciente consumía al cabo de un día 180 miligramos, ¿sí? Por día. La segunda pregunta era compartir ese total por consumir según una frecuencia, que es que el paciente distribuya ese total a lo largo de un día, pero en tres oportunidades. Entonces decíamos que si yo conozco la frecuencia, es decir, cada 12, cada 8, cada 6, directamente estoy sabiendo cuántas veces voy a dividir esa dosis única, en este caso 180 miligramos, dividido según la frecuencia. Si mi paciente tiene cada 8 horas, divido por 3. Entonces, en este caso, que hicimos 180 miligramos, lo dividimos por 3, porque son las veces que es cada 8 horas, es decir, son 3 veces voy a ir a ver al paciente para medicarlo, y me dio un total de 60 miligramos de la droga X cada 8 horas, ¿sí? Entonces recuerden que la frecuencia permite conocer las veces en que voy a dividir el total de dosis en el día. Después nos habíamos preguntado a cuánto se correspondía en mililitros la dosis cada 8 horas, pues yo digo, bueno, ya sé que el paciente va a tomar 60 miligramos, 60 miligramos cada 8 horas, ¿y a cuántos mililitros se corresponde eso? Entonces, sabíamos que si es al 4%, significa que hay 4 gramos por cada 100 mililitros finales, no me importa que vendan 60, ni 20, ni 180. Ahora me importa el porcentaje, que si es al 4%, aunque me vendan menos o más, yo sé que hay 4 gramos por cada 100 mililitros. Que los gramos los tengo que compartir en miligramos, porque yo estoy trabajando en miligramos. Entonces, si yo me acuerdo que un gramo equivale a mil miligramos, 4 gramos son 4 mil miligramos. Siempre por cada 100 mililitros, eso no se modifica. Fuimos modificando en cómo se expresa la droga. Entonces yo me planteé, si tengo 4 mil miligramos en 100 mililitros, y yo tengo que consumir 60 miligramos, son X mililitros. Hago la red de tres simple, que dice que 60 miligramos va a multiplicar a 100 mililitros, y va a ser dividido por los 4 mil miligramos. Los miligramos se van, y me quedan los mililitros, que es la incógnita. Y eso me dio 1,5 mililitros de ese producto cada 8 horas, ¿sí? Muy bien. Ah, luego la otra pregunta era decir, bueno, ¿y cuántos frascos le doy a este paciente para que cumpla su tratamiento de 15 días? Entonces, sabiendo lo que consume cada 8 horas, multipliqué ese consumo por 3, porque 1,5 lo tomo a las 8 de la mañana, a las 16 y a las 24. Eso me dio un total de 4,5 mililitros por día de droga. Si yo sé lo que toma en un día, puedo multiplicarlo por 15 y saber el total de mililitros. También puedo hacer una regla de tres simple. Si en un día tomo 4,5 mililitros, en 15 días, X mililitros. De ambas maneras, me da 67,5 mililitros totales por consumir en 15 días. Y luego continuaba, ¿cuántos frascos le voy a dar a mi paciente? Bueno, puedo plantear también otra regla de tres simple, que dice, si 60 mililitros trae un frasco 67,5, que era lo que yo recién calculé, X frasco. Esa regla me daba 1,1 frascos. Y acá habíamos dicho que lo tenemos que arredondear, es decir, le damos dos frascos a nuestro paciente. Y le vamos a explicar que si bien le va a quedar, no debe consumirlo, no podemos darle menos que ese frasco entero por a mí. Y habíamos dicho que en los parciales nos vamos a encontrar con el resultado matemático, con ese 1,1 en este caso, y al ladito va a decir, se corresponde con dos frascos. Entonces tienen que elegir que coincida eso. Porque pongan que yo les pongo un ejercicio, dice, me da 2,5, pero le doy dos frascos, está mal. Llegó, tenés que darle tres frascos. Vamos a una primera parte y ya nos vamos a encontrar el viernes para no marearnos con este tema. Voy a compartir pantalla para darle continuidad a lo que está en la plataforma. Esto entonces ya lo hemos trabajado y vimos que podíamos trabajar un poco más complejo a partir de la dosis día, dividirlo por frecuencias, determinar miligramos cada tantas horas, empezar a ver los mililitros y hasta cuánto de un producto le doy para completar un tratamiento. Vean cuánto vimos en tan poco tiempo, pero que necesitó la clase pasada, sin duda. Vamos a entrar al tema de cómo calcular las velocidades de infusión. Ahora vamos a ver las generalidades y el viernes nos encontramos a las 4, 4 y 10, y vamos a ver este tema que es medio pesado, pero no es difícil. Recuerden que tenemos diferentes dispositivos para la infusión, para enteral, pero también la enteral. No importa la vía de consumo, lo que importa es que usan el mismo método. Entonces tenemos sistemas que utilizan macroinfusores, circuitos de macro gotero, donde cada uno ve la cámara de goteo, va a ver que después de la espiga, esto se llama espiga, acá hay un filtro que esto lo pueden abrir. ¿En qué caso se suele abrir el filtro, por ejemplo? Que es un clásico, que evita hacer lo que no debemos, pero a veces como no tenemos, lo hacemos. A ver los que están trabajando, ¿cuándo usarían este perfus tan bueno que tiene un filtro? ¿Cuál es el caso que más complica infundir? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo se presenta que algo uno usa y que cuesta infundir? ¿La bomba de alimentación, profe? No, no. Generalmente es endovenoso, que sirvió para diluir un antibiótico, que viene en frasquitos pequeños de 100 mililitros. ¿No son esos a veces los frascos que se colapsan y no dejan infundir? ¿O los frascos de vidrio, de albúmina, por ejemplo? ¿No les tocó diluir un antibiótico en esos frasquitos chiquititos de 100 mililitros? ¿Que uno ni siquiera puede purgarlos? Sí, profe. Bien. Cuando se paga la medicación en un buster de 100, lo vale que no infunde. No. ¿Y qué es lo que suele hacer el enfermero? ¿Qué hacemos? Yo lo cambio. Por ejemplo, la opción, digamos, que correspondería sería volcar esos 100 mililitros en un frasco de 500 vacío, ¿sí? Vaciar un frasco de 500, dejarle los 100 y volcarle el antibiótico, ¿se entiende? Esa sería la opción. Pero, ¿qué hacemos incorrectamente que todavía lo seguimos viendo en muchos lugares? ¿Qué hace el enfermero a ese frasco de 100 mililitros que no quiere usar el de 500? Bueno, a ver, hay una que la hicimos todos. ¿Cuándo le pinchás la aguja arriba? Claro, con una aguja pinchás el frasco, ¿sí? Y yo le digo, yo pregunto, ¿por qué es un... ¿Le sacás el aire? No, entra aire al revés. Entra, por eso se colapsa. No, le deja entrar el aire. Cuando, claro, cuando vos lo pinchás, dejás entrar el aire. ¿Y cuál es el problema que entra el aire adentro de un frasco que hay un antibiótico preparado? ¿Qué pasa con esa solución? Y aumentamos el riesgo de contaminación. Claro, absolutamente, ¿sí? Se contamina. Entonces, y recordamos que habíamos dicho que las vías vasculares es una puerta de entrada. Una vez no son comiales. Y esto es como tirar al paciente al abismo. Entonces, si yo tengo un compañero que me dice, ¿vas a desperdiciar 400 mililitros de solución fisiológica? Pincha el frasco de 100. Ahí uno tiene que decirle, mirá, ¿Sabés que es más barato desperdiciar 400 mililitros de solución salina que pagar un tratamiento antibiótico de 15 días por gérmenes resistentes nosocomiales? ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es una cuestión de, ¿qué hago? Y tirá 400 mililitros, ¿sí? Y usá esos 100 que te quedan, de los 500, volcá ahí el antibiótico y no tenés que pinchar nada. Si tuviéramos este perfus que tiene acá una tapita, ustedes abren esa tapita y tiene un filtro que deja entrar aire a la cámara, filtrándolo y evitando que se colapse el frasquito de 100 mililitros, ¿sí? Pero tenés que tener este perfus. Si no lo tenés, tenés que arrojar 400 mililitros y usar los 100 restantes como ejemplo, ¿sí? Y muy bien esto de que no puedo contaminar la solución. Esta es una función, un sistema de macrogotas, ¿sí? Luego tenemos este que es el de microgotas, ¿sí? Profe, disculpe, no se está viendo lo que comparte en la pantalla. No, a ver, espera. Presentando. No, acá me dice de tener la presentación, es como que la estoy compartiendo. Sí, te la veo, ¿eh? Sí, profe, está compartiendo. A mí me dice que la estoy compartiendo. Puede ser que sea un problema quizás de suyo, ¿eh? Después cualquier cosita lo ve en el video o lo escuche y si usted ya tiene alguna práctica va a saber de lo que estamos hablando. Después cualquier cosa me avisa. Luego tenemos el sistema de micro goteo, donde vemos en la cámara de goteo como una agujita, ¿sí? Que permite la caída libre de esas gotas. Recuerden que acá vamos a emprolijar cómo hablamos. El término gotas es tan genérico que cuando a mí me lo dicen, que yo trabajo en pediatría, tengo que estar preguntando, ¿grandes o pequeños? Y para que yo no tenga que preguntar si algo es grande o es pequeño, o es pequeño, si yo alguien me dice, Diego, son 20 macro gotas por minuto, no tengo nada que preguntar. O si me dice son 35 micro gotas por minuto, ya no tengo nada que preguntar. Así que el término genérico, gotas, desterrado, ¿sí? Ya no vamos a hablar de gotas, porque si aparece la necesidad de preguntar, grandes o pequeñas, es porque estamos hablando mal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de macro gotas por minuto, cuando usemos estos dispositivos, o de micro gotas, si usamos sistemas de micro infusión. Si usamos bombas de infusión, ¿sí? Aquí tenemos la más conocida del mercado, la Infusomat de Brown, usamos mililitros por hora, ¿sí? A la brevedad vamos a aprender fórmulas que cuando sepamos el valor de micro gotas por minuto, se corresponde inmediatamente con los mililitros por hora, porque el valor de esa fórmula que vamos a aprender, que me da la velocidad expresada en micro gotas por minuto, es lo mismo que mililitros por hora. En cambio, las macro gotas, hay que convertirlas. Entonces, primera premisa, vamos a hablar con propiedad, macro gotas por minuto, micro gotas por minuto, o mililitros por hora. Ya no hay gotas. No hay gotas genélicas. Aunque ustedes me digan, pero en el trabajo, en las indicaciones, el médico, mi jefa, que es licenciada, y magíster, dicen gotas, todo el mundo habla de esa manera. Pero vamos a hablarlo con prolijidad, ¿sí? Porque es la manera en la que corresponde. Para terminar, decimos entonces, que los sistemas de goteo estándar siempre proporcionan una relación siguiente. Si yo dejo caer 20 macro gotas en un recipiente, voy a obtener un mililitro o centímetro cúbico totales. Si yo, en cambio, dejo caer 60 micro gotas en un recipiente, y lo mido, tengo un mililitro también, o un centímetro cúbico. Saber esto, de que 20 macro gotas juntan un centímetro cúbico, o 60 micro gotas juntan un centímetro cúbico, esto es lo que luego vamos a usar como factor de infusión. ¿Vieron cuando usamos el 20 o el 60 en la fórmula para determinar la velocidad de infusión? Entonces, ahora ya sabes de dónde sale el 20 y de dónde sale el 60. Es una constante matemática que dice, si usted mide el volumen que juntó con 20 macro gotas, tiene un mililitro. Que es lo mismo que haber juntado 60 micro gotas en un recipiente, lo medís, y tenés también un mililitro. Entonces, un centímetro cúbico, o un mililitro, que es lo mismo, son 20 macro gotas, que también son 60 micro gotas. Y también hay que recordar que una micro gota son tres micro gotas. O al revés, si yo junto tres micro gotas, armo una macro gota. ¿Para qué me permite saber que una macro gota es igual a tres micro gotas? O viceversa. Porque vamos a ver que también tenemos una manera rápida de transformar macro gotas a micro gotas y micro gotas a macro gotas. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que se llama una famosa rueda. Y ahora ya los dejo con esto, nada más. Entonces, si ustedes necesitan transformar macro gotas por minuto, transformarlas a micro gotas por minuto, que es lo mismo que mililitros, pero al cabo de una hora, multiplico por tres. Y si es a la inversa, divido por tres, que era lo que recién decíamos. Mira. Vemos esto, lo explico y ya terminamos. Entonces, esto se llama rueda de conversión. Imagínate que vos estás, van a usar ustedes la calculadora, ¿sí? Entonces yo te decía, mirá, estoy infundiendo un plan de hidratación parenteral a 40 macro gotas por minuto. ¿Sí? Profe, no se ve la pantalla. ¿Ahí lo ven ahora? No. ¿Alguien lo está viendo? ¿O es la misma colega que no? no. Yo lo veo porque tienen que apretar al profesor para poder verlo. Ah, ok. A ver, aprietenme a mí un poco y me ven. Gracias, Ulises, por el dato. Bueno, ¿ahí lo ven? Profe, ¿lo puede correr más a su derecha un poquito? Perfecto. Ahí, perfecto. Sí, sí, gracias. Pues yo me veo en chiquitín. Bien, entonces, esta rueda de conversión les permite a ustedes rápidamente calcular, es decir, transformar, mejor dicho, cuando tengo algo en macro gotas, transformarlo en micro gotas por minuto, que es lo mismo que decir mililitros por hora, o al revés. entonces, vamos a dar, hacemos rápido el siguiente ejemplo. Tengo una solución para enterar infundiendo a 20 macro gotas por minuto, 20 macro gotas por minuto. Viene tu jefe y te dice, Tomás, te traje la bomba de infusión, ponéselo por bomba de infusión, porque queremos tener mucha seguridad de la velocidad del consumo de ese producto. Entonces, ¿cómo transformo las macro gotas en mililitros por hora? Rápido, multiplica por 3 a esas macro gotas, porque acordate que una macro gota son 3 micro gotas o 3 mililitros al cabo de una hora. Entonces, 20 por 3, ¿cuánto da? 60. Muy bien, 60 mililitros por hora. Y si fuese al revés, tengo un plan de hidratación parenteral con bomba de infusión a 60 mililitros por hora y me dicen, Diego, necesito tu bomba de infusión, ponela con macro gotas y dame la bomba. ¿Qué hago? Divido por 3 ahora. Hago la inversa. 60 dividido 3, voy a obtener 20 macro gotas por minuto. ¿Sí? Entonces, esta manera, esta rueda de conversión permite que rápidamente puedan pasar de una velocidad a otra velocidad y viceversa. Muy bien. Bueno, ¿se entendió esta primera parte de velocidad de infusión? ¿De cómo vamos a hablar prolijamente? y las diferentes relaciones que hay entre macro y micro gotas y mililitros y cuánto hay de volumen en 20 macro gotas, en 60 micro gotas. ¿Entendimos esta primera parte? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, vamos a descansar, a practicar los ejercicios anteriores, que ya hay muchos que podemos empezar a practicar, los de velocidad de infusión, los dejan ahí en stand-by hasta el viernes. Yo ahora voy a armar la clase del viernes y se las publico para las 4 y 20, si les parece, así todos llegan tranquilos, y el viernes continuamos con esta clase de matemáticas y informería. ¿Ok? Listo, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes y cualquier cosa...